Hola, mi nombre es Felicitas y te comparto un fragmento del libro que lleva como título Confieso que he comido de fondas, aguanes, mercados y banquetas de José Iturriaga. Dulce infancia antojadiza Uno de mis recuerdos más remotos es que yo nunca le pedía dinero a mi madre para comprar dulces Mmm, sino para antojitos mexicanos que ella y yo compartíamos. También éramos muy afectos, mi madre y yo, a los tacos de cabeza de res. Mi afición por estos tacos llegó a tal grado que hacia mi cumpleaños número 13 Le pedí a mi madre, como regalo, una cabeza de res. Hoy venden en los mercados populares esa carne, ya cocida y deshuesada, por kilo. Pero por aquel entonces se tenía que comprar la cabeza entera y cruda. Como no había en casa una olla tan grande como para que copiara mi cuelga, Primero la cocimos varias horas con la trompa hacia abajo, de fuera el cuello y el cañote. Y luego la volteamos al revés, otras varias horas. De manera que al cocerse asomaba el hocico entreabierto, dejando ver los dientes y la punta de la lengua. Nunca olvidaré el enojo de mi hermano mayor, Renato, cuando entró a la cocina y fue recibido por esa sonrisa vacuna. Le pareció un exceso de mi madre el consentirme tanto. En realidad, ella y yo nos relamíamos los bigotes esperando el banquete. Gracias por ver el video.